¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en vivo, estamos arrancando Caracruz por Unicanal, también estamos por el 13. Hola Pipo, ¿cómo estás? Buenas noches, Jorge, Claudia de la audiencia. Bueno, no hay monitor acá. Vamos a poner enseguida. Yo me imagino que salís muy bien, ¿no? No te preocupes. Me imagino que salís muy bien. No, pero no sé dónde. ¿Por qué saldrían mal? Estoy degustando, no sé dónde tengo que mirar acá. Ahí está. Mirá la cámara, ¿cómo irías? ¿Hubo elecciones hoy, entre paréntesis? Sí, hubo elecciones de intendente de dos municipios nuevos. Ahí está. ¿Cómo se llama? Nueva Asunción, Itacuá. Ex Chacoví. Nueva Asunción, presidente de Áñez y Itacuá, repartidario de Concepción. Sí. En Concepción, Itacuá ganó un liberal. Sí. ¿Estaba previsto eso? Sí. Concepción, feudo. Y además hay un problema con la candidatura. Era un equipo de Lilian Zamanío. No tenía apoyo ni de un sector ni del otro. De hecho, la Junta Municipal ganó en los colorados y en la intendencia perdieron los colorados. Sí. Y en... ¿Cómo es el alto comité? Nueva Asunción. Nueva Asunción ganó el colorado, lejos. ¿Cuánto era? Y la Junta Municipal metió 8 de 9. Sí. ¿Cuánto era? Sí. Y bueno, en algunos casos se puede justificar, me parece que el de Nueva Asunción, la creación de un nuevo municipio, la zona norte hubo una discusión tremenda, entre paréntesis, ¿verdad? Pero está inclusive eso judicializado. Yo no sé si a esta altura ya no corre, ¿verdad? Porque ya le eligieron a un nuevo intendente. Puedo crear más distritos. Yo no sé si el criterio en la Cámara de Diputados para la creación de nuevos distritos es el que se ajusta a la ley, ¿verdad? Por una serie de requisitos, yo no sé si se cumple. Sobre todo Concepción, que es un departamento muy relegado en muchas cosas, un departamento que tiene muchas necesidades y crearle un municipio con una estructura municipal nueva en vez de utilizarse un recurso con más inteligencia es un problema. Ahora lo de Chacoí, o sea, Nueva Asunción, es Chacoí, ¿se entiende? Porque con el nuevo puente ahí se va a crear un polo de desarrollo que es importante que haya algo ahí, porque no había nada. O sea, imagínate que vas hasta Villa Ayer, lo más cercano, y después por ahí, ¿verdad? Sí, así mismo. Bueno, está habiendo nuevos precios del sector privado, el combustible a partir de mañana. No sé si llegaste a ver, están compartiendo. 1.500, sí. Increíble la diferencia que hay, ¿verdad? Vamos a hablar de eso en el primer bloque. Están analistas económicos, economistas, y vamos a analizar en general el tema de cómo impacta la economía, el subsidio y esto que para algunos lo de Petropar, hoy veíamos imágenes, las estaciones. Me pasaron hoy una foto de una estación de servicio de Petropar en Santa Rosa de la Guaral. Ya no hay, como dice el tipo 3, tampoco 93, la nafta 93 octamas, había una foto. Yo voy a pasar a Belén para compartir y unas imágenes también de quienes se benefician realmente con el subsidio. A partir de ahora, de eso vamos a hablar. Acá hay un emblema. Me decían. Nafta 98, 11.370. Sí, a partir de mañana. Y ese es el más barato. Hay otro que es más caro. Ese que estás viendo ahora, hay otro. Ese es más caro. Ah, no me digas. Está 11.970, después está de 100. De otro a más. Claro, pero es de otro a más. Pero tiene dos canos más baratos. Sí, sí. Tenemos un informe sobre este tema. Claudia, ¿qué tal? Muy bien, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo también a Pipo y a todos los televidentes de Caracruz. Vamos a ver un material en el que se detalla qué implica esta ley que fue promulgada el viernes por el Ejecutivo, la ley que subsidia para la comercialización del diésel de tipo 3 y nafta 93 octanos de Petropar. Y también vamos a hacer un repaso acerca de los cuestionamientos a esta ley. A continuación, el material. La ley que establece medidas transitorias de contingencia para la comercialización del diésel tipo 3 y la nafta de 93 octanos de Petropar fue promulgada el viernes por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, lo que permitió descomprimir la crisis instalada en el país. Esta ley establece un subsidio temporal para Petropar de hasta 90 días como máximo y se estima un gasto mensual de hasta 20 millones de dólares. La normativa contempla la eliminación permanente de los cupos de combustibles de autoridades y funcionarios para reorientarlos a cubrir el fondo. Establece que la financiación se hará con ajustes del impuesto selectivo al consumo a los propios combustibles y con el aporte intergubernamental de Petropar. Además, incluye que el ente estatal compre carburantes directamente de los países productores, exceptuando a los gobiernos extranjeros de presentar declaraciones juradas de bienes y rentas, permitiendo un abaratamiento de los costos de importación para que el precio de venta sea menor. Ante el avance de la ley, los emblemas privados se redujeron su horario de atención al público y anunciaron que aumentarían 1.500 guaraníes por litro el precio de sus combustibles. Referentes económicos expresaron que esta ley terminará afectando a todos, ya que no hubo razonamiento técnico durante el proceso de elaboración, generando más caos en el mercado. Además, mencionan que este proyecto marca una posición preocupante en la recta final de este gobierno, motivando a que diversos sectores se movilicen para lograr subsidios. Bueno, vamos a hablar sobre este tema, Alberto Acosta Carabarino, presidente de Dende. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Pipó, Claudia, acá los amigos también, a Jaime y a Milcar. Es un placer estar en este espacio para conversar de un tema que creo que es fundamental para lo que... Absolutamente, porque... ¿esto qué es lo que genera? El otro día íbamos a hablar con a Milcar, me decía, Paraguay siempre tuvo un modelo económico y esto como que viene de contramano. ¿Coincidís con eso? Coincido totalmente. Esta ley, en primer lugar, es inconstitucional, claramente inconstitucional. Creo que nosotros hemos adoptado en la Constitución del 92 el modelo de libre empresa, ¿verdad? El artículo 107 de la Constitución lo dice, pero claramente se prohíbe toda fijación artificial de precio y se garantiza la libre competencia, ¿verdad? Entonces, claramente esta ley va en contra de ese artículo. Por supuesto que ahí ya el tema pasa a la Corte, que debería expedirse. Tiene muchas similitudes con la ley de tarjeta de crédito de hace unos años atrás, que tiene el mismo vicio, también una ley que fija precio para un producto determinado en perjuicio de otros. Que perjudicó muchísimo al verdadero. Perjudicó mucho a todo el consumo de la gente, ¿verdad? Y que nunca se animó la Corte a fallar sobre el tema. Se hizo una acción de inconstitucionalidad que nunca dictaminó la Corte si era o no. Está pendiente de eso en la Corte, ¿verdad? Yo creo que acá va a pasar la misma cosa. Tampoco va a dictaminar sobre esta ley, ¿verdad? Pero claramente es inconstitucional, claramente no es conveniente económicamente. Y vale la pena unos comentarios generales sobre el subsidio, la palabra subsidio, ¿verdad? Personalmente yo creo que el subsidio puede ser una herramienta válida para ciertas circunstancias, siempre y cuando se den algunas condiciones fundamentales, ¿verdad? En primer lugar, un subsidio es un gasto. Y ese gasto tiene que generar, tiene que tener una contrapartida de ingreso. Y aquí quiero traer un poco una frase que hace mucho tiempo dijo Felipe González, que era de izquierda, un presidente español de izquierda, cuando estuvo en el Congreso Uruguayo. Él dijo, un presupuesto equilibrado y una moneda sana no es ni de izquierda ni de derecha. Es la primera responsabilidad de un gobernante. Entonces, si yo quiero poner un subsidio, bueno, ¿de dónde quito la plata, verdad? ¿Cómo voy a financiar eso? Primer punto, ¿verdad? El segundo punto, y aquí sí es tal vez un tema más conceptual, hay como dos tipos de subsidios. Un subsidio se llama a la oferta, que es este caso donde yo estoy, el Estado está subsidiando a los que van a vender combustible, le está dando un subsidio a esa gente. Y la otra del subsidio es la demanda, ¿verdad? Donde la oferta siempre se maneja por el libre precio, acá hubiera sido así, ¿verdad? Siempre se fijan los precios libremente y si vos tenés un grupo, digamos, afectado por el precio de mercado, un grupo, digamos, vulnerable ante ese tema, entonces vos haces un subsidio a la demanda, al que no puede pagar ese precio, ¿verdad? Ese es un subsidio focalizado. Todo eso acá no se hizo, acá se subsidió la oferta, acá va a recibir beneficio de ese precio bajo cualquiera que tenga que cargue ese combustible, ¿verdad? Y encima se le da a un solo operador, en perjuicio de los otros operadores, con lo cual crea un problema en el mercado y un problema de imposible manejo, ¿verdad? La gente va a ir masivamente a cargar a ese lugar, no va a haber condiciones de que le pueda abastecer y va a quedar esa abastecida la otra. O sea, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, es lo peor que se pudo haber resuelto por quebrado. Amilcar, como economista, como analista económico, cada vez que se mete la política a la hora de tomar decisiones que tienen que ver más con las cuestiones técnicas, donde hay gente que entiende, donde hay un sector que puede asesorar, que puede decirte, no vaya a hacer esto porque va a pasar, esto ya pasó en tal lado, se toman decisiones como esta, ¿verdad? Apresuradas, sin estudiar mucho, que van a salir mal, el tema de la tarjeta de crédito salió mal, hay otros temas que han salido mal. ¿Cómo se blinda el Estado del gobierno? O sea, ¿cómo se blinda el Estado para que el gobierno no haga algunas barbaridades? O sea, es para que los gobernantes, no solamente el Ejecutivo, también el Legislativo y también el Judicial, como dijo Alberto en este caso, no hagan este tipo de cosas. O sea, ¿cómo podemos proteger para que el país sea serio, verdad? Porque si no es un país, estamos a la buena de Dios. Buenas noches, un gusto estar invitado también en este programa y bueno, un cordial saludo a la teleaudiencia. Bueno, yo creo que los países son también el resultado de ciertos consensos que se van dando. Por ejemplo, en el caso de Paraguay, hemos construido cierto consenso alrededor de la idea de los equilibrios, del equilibrio macro y de la responsabilidad fiscal. Paraguay es un país que ha apostado a tener un esquema de bajos impuestos, digamos la presión tributaria de Paraguay, que es 10%, es la más baja del mundo excluyendo paraísos fiscales. Para que ese sistema económico sea coherente, no se supone que haya subsidios, o sea, un sistema que apuesta a, digamos, a impuestos muy bajos, ese ya es el incentivo para que los actores económicos inviertan, ¿verdad? Entonces no debería haber, es una incoherencia al modelo económico que haya subsidios de ningún tipo, ¿no? A los sectores productivos hablo. Entonces, en primer lugar, esta medida viene de contramano a ese modelo que hemos ido, digamos, en cierta manera construyendo y respetando, ¿verdad? Yo celebro que en las cámaras del Congreso no hubo los votos para aprobar aquel fondo de 100 millones de dólares. Creo que eso refleja un poco ese consenso, ¿verdad? De que, bueno, no desviarnos, digamos, de ese modelo. Yo estoy seguro que si ese mismo debate se daba en Argentina, en el Congreso Argentino, se iba a aprobar, pero de una, ¿no? Y justamente, bueno, ahí están los resultados, ¿no? Un país que, bueno, preserva, mantiene cierta disciplina en el manejo macroeconómico, en no cometer este tipo de errores, ¿no? En mi opinión. Y otros que, bueno, se han enamorado del populismo y que adoptan medidas como esta que a la larga llevan a la quiebra al fisco y, bueno, después se vuelven insostenibles, ¿no? Entonces, en primer lugar, va de contramano a nuestro modelo económico. En segundo lugar, es inconstitucional. El artículo 107 de la Constitución garantiza la libre concurrencia, por un lado, y prohíbe el alza o baja artificial de precios, que es exactamente lo que el Estado está haciendo ahora con dinero de los contribuyentes. En líneas generales, yo no estoy de acuerdo con los subsidios. En una economía de libre mercado, se supone que los actores son los que tienen que, digamos, ir formando los precios libremente. Pero, de última, el subsidio también es una decisión política. De última, si esa es la decisión, se hubiera implementado, de tal manera que todos los emblemas puedan, digamos, distribuir el combustible subsidiado temporal y no como se hizo que solamente una empresa lo hace, lo cual distorsiona totalmente el mercado de combustibles. Porque, dado ese incentivo que se pone, obviamente todo el mundo va a ir a cargar a Petropar. De hecho, lo hemos visto este fin de semana, las filas de camiones. Yo, yo personalmente he ido a la Petropar de Mariano Roca Alonso y he visto la fila, he tomado fotos y he compartido en redes incluso, de las filas de camiones que llegan a cargar. Y ya empezamos a recibir noticias ahora de que, lo que comentó Jorge, ¿no? La estación Petropar de Santa Rosa de la Guaragui ya con combustible ha agotado. Es lo que va a pasar, en un plazo breve se va a agotar el precio del combustible de Petropar. ¿Y luego qué? Finalmente también es insostenible esto, porque ¿por cuánto tiempo vamos a estar, digamos, con dinero al fisco subsidiando? Así que, en mi opinión, todo mal. Lo hace un gobierno que, bueno, por su debilidad seguramente, ¿verdad? Y eso es lo que es peligroso, ¿verdad? Que aprueba, digamos, cualquier cosa con tal de salir del problema, digamos, y generando una distorsión grave en un mercado que, bueno, venía funcionando con ciertas reglas. Claro. Jaime Evo es presidente del Club de Ejecutivos del Paraguay. Increíble. Nosotros para armar esta mesa estábamos buscando del otro lado, un poco, no la confrontación, sino la opinión de quienes están a favor de esto. O sea, es que nadie, ni siquiera del gobierno, quieren defender esto. Y al no haber un vocero que justifique que defienda esto, se da la pauta, o uno concluye, de que es una medida desesperada del gobierno para enfriar, para, ¿cómo es que le dicen? Para descomprimir, por un lado, en corto plazo. Claro, para descomprimir, por un lado, la presencia de los camioneros que, entre paréntesis, si se guía por una semana más se iban a cruzar con los campesinos. Entonces, desde el gobierno no estaban desesperados, sino los camioneros, más los campesinos, y ese podría ser una bomba de tiempo, ¿verdad? Que podemos llegar a coincidir. El país no estaba en condición de aguantar una semana más de bloqueo. Hemos hablado con referentes de todos los sectores, gremios. Imagínate las consecuencias, una semana más de bloqueo, lo que iba a significar. Entonces, quiere decir que esta es una medida que ni siquiera los que aprobaron quieren dar la cara para justificar, Jaime. Sí, a mí realmente me sorprendió una declaración ante la votación de diputados, donde tanto el ministro de Hacienda como el presidente Petrobras se marcaban, dijieron, esto no viene del ejecutivo. Entonces, yo pregunté, ¿quién fue el creador de esto? Por lo menos hasta ahora no encontré. No, no, no. Entonces, es como si vos tirás una bomba a Molotov y esperás que no se vaya a explotar, si va a incendiar, si va a hacer algo. Yo lo que quiero remarcar más desde el club, que vimos con mucha preocupación esto acá, porque este es como un quiebre. Esto es, primera vez que ocurre en esta escala, tal tamaño, nivel de responsabilidad con el modelo. Porque si estamos hablando, y aquí voy a hacer una mención, yo estuve hace 15 días en Emiratos Árabes, en Dubái, donde el presidente, o no sé, con una comisión, digamos, tanto del Estado como de empresarios que estuvimos en ese lugar, dio el discurso garantizando. Paraguay es un país donde respetamos las leyes, respetamos la libre competencia. Pueden venir a invertir. Entendiendo que Emiratos Árabes tienen los fondos de inversiones más grandes, energía solar, toda la parte, digamos, de manejo de matriz energética, que es la que estamos discutiendo mucho. Y eso, digamos, es un objetivo. El propio presidente estaba diciendo eso. O sea, es la pregunta que nos hicimos cuando vimos esto de acá. Dije, ¿cómo es posible que semejante, tanto cámaras, senadores, como diputados, no hemos tenido un mínimo de racionalidad en entender lo que estábamos haciendo? Yo cuando aprobaba un diputado, dije, espero que el presidente por lo menos se tome 24 horas. Salió como un tubo. Bueno, y esa es la preocupación más importante, porque automáticamente el club, que tiene, digamos, una relación muy fuerte con todos los inversionistas que van viniendo, yo recibo mucho. Hablo con los brasileros que vinieron acá con la parte de Shell, que compraron toda la parte de inversiones que están haciendo, y me dice, Jaime, ¿qué ocurrió? Me dice, ¿qué le voy a contestar? Le voy a decir, realmente no sé. Porque realmente esto es la primera vez que ocurre en esta escala, o sea, que haya sido tan rápido. Eso obliga que pongamos este tema, no la mecánica, porque pensamos que va a ocurrir, no va a haber combustible, va a ocurrir estos desvíos, pero el hecho de lo que hemos visto delante de nuestros ojos en tiempo récord. Yo por lo menos dije, y lo puse públicamente, creo que en estos últimos meses, casi un año y algo que le toca, tenemos que evitar caer en el facilismo. El facilismo es, salen los panaderos a reclamar, entonces le da subsidio al panadero. Sale cualquier persona a reclamar algo y tenemos que atender como si fuera una crisis. Hay que volver a reestructurar un orden transversal dentro de todo, digamos, toda la sociedad. Ponernos de acuerdo en las cosas mínimas. O sea, hay cosas que yo hasta ahora siempre discuto, que fue la crisis de los camioneros. Da la sensación de que toda persona que viene a reclamar ante el Congreso algo que está mal, le vamos a hacer caso. Entonces, yo no puedo entender que nuestro Paraguay va a seguir esas reglas. Es imposible si no hemos puesto de acuerdo en cosas básicas. Una cosa básica justamente es que vamos a respetar las reglas, vamos a respetar el libro de tránsito, vamos a respetar las leyes que están puestas y no vamos a pasar sobre ellas. Si estamos dispuestos a dejar que uno comience a tener este juego, estamos hablando de otro Paraguay. No estamos hablando del Paraguay que estamos exponiendo en el exterior como un lugar seguro para venir a hacer inversiones. Esa es la preocupación fundamental que tenemos nosotros. Señora Milcar, usted mencionó que estaba como tranquilo con respecto a la no aprobación de ese préstamo de 100 millones de dólares. Pero desde Hacienda ya anunciaron que van a insistir con la creación del fondo de estabilización porque consideran que es una solución más integral. No, lo que dije es que los países, los consensos son los que después, digamos, se reflejan en las políticas que los países van adoptando. Y en ese sentido me pareció a mí interesante ver que no hubiera votos para aprobar eso porque, bueno, obviamente una mayoría no está de acuerdo, ¿no? A diferencia de otros países donde sí probablemente se hubiera aprobado, Argentina, por ejemplo. Mira, yo creo que este tema es ya recurrente. La crisis anterior con los camioneros también surgió a partir de un desacuerdo que se da entre el sector productor y el sector de transportistas. No se ponen de acuerdo en el precio y entonces los camioneros terminan haciendo huelga, cierran la ruta, que ya ocasionó el episodio anterior y otra vez ahora. Ahora hay una caída en la producción de soja de 10 millones a más menos de 4 millones. Obviamente sobran camiones, no hay trabajo para todos. Yo creo que una actitud responsable de parte del sector productor hubieran sentado porque esta es una cuestión aritmética, ¿verdad? De acuerdo al precio del petróleo, el transportar 10 kilómetros de una carga cuesta tanto, se puede calcular. Pero bueno, nos quisieron llegar a un acuerdo, dijeron, no, así nomás y no vamos a aceptar una suba del precio, que es lo que el sector de camioneros reclamaba, subió el petróleo, subió el combustible, perdón, hay que alzar el precio del flete. Se desentendieron del tema, quisieron, no vamos a cumplir, no vamos a aceptar una suba del precio, vamos a tener el mismo precio. Entonces se traslada el problema que no se puede resolver en un ámbito privado, que es lo que correspondería, se le traslada al gobierno y terminamos todos los contribuyentes pagando. Repito, es la segunda vez que ocurre y creo que si en algún momento este tema no se resuelve, va a seguir ocurriendo. Después podemos hablar cómo resuelven otros países. En el caso de Brasil, por ejemplo, ocurrió más o menos lo mismo, no se ponían de acuerdo y dijo en el gobierno, basta, vamos a fijar el precio y entonces el precio del flete está fijado por ley. Alberto. No, sobre el tema, yo creo que detrás de todo, esto está lo que menciona Amilcar, que es el tema del problema que ya hubo hace un tiempito atrás, que es el tema de los fletes. Lo que hay que tener acá presente es que hubo una enorme expansión de la flota de camiones de, si vos tomás en el año, en la década del 90, había, me decían, 6 mil camiones aproximadamente. Hoy tenemos más de 60 mil camiones, ¿verdad? La mayoría usados. O sea, el mismo problema que tiene Asunción con los autos usados, también se da con los camiones usados, ¿verdad? Entonces, vos tenés una flota de 60 mil camiones que gran parte transportan esta producción de soja, por ejemplo, como este año, que cae de 10 millones de toneladas a 4 millones de toneladas. 6 millones de toneladas menos se va a producir este año. Si vos tomás los 6 millones, dividís por 32 toneladas que transporta un camión, son cerca de 150 mil viajes menos, ¿verdad? Fletes menos, casi 200 mil viajes menos. ¿Y cómo compaginas una explosión de camiones, muchos de ellos, la mayoría de ellos usados, con una oferta que es lo que usan el camión, es una producción que depende mucho del clima y en un año malo, como este, te queda una poca producción y mucha demanda, ¿verdad? Este problema va a volver a surgir dentro de dos, tres meses. Yo quería rescatar lo que vos dijiste al comienzo del tema de subsidiar la demanda y no subsidiar la oferta y sería interesante entrar en eso porque decimos, bueno, si el problema son estos tantos camiones se quedan afuera, ¿qué hacemos con tantos camiones? No vayamos a subsidiar a todos los que usan, dice el tipo no sé cuánto, o a todos los que usan, porque no todos necesitan que sean subsidiados y veamos la solución por sector, ¿verdad? ¿Qué necesitan a ustedes? ¿Cómo vamos a hacer, verdad? Sí. Te doy un caso así puntual. Cuando a mí me preguntaron eso, uno de los sectores afectados es el sector de transporte de pasajeros, o sea, el pasaje. Entonces yo le dije, si vamos a hacer subsidio al consumidor final, lo que estaba hablando, que suponía que la plata la demanda, ¿tiene sentido? Transitoria, a ver, lógico, hay medidas que tienen sentido. Lo que te digo es que no podemos estar buscando, digamos, cosas así globales donde distorsionamos todo y después vemos cómo va a quedar la mesa de billar de que armamos un desastre. Hay formas de hacer subsidio y yo pienso que había que trabajar más. En el caso de los transportes yo creo que es un tema entre privados y para mí debería haber una solución orientada a los agroexportadores donde es el foco, digamos, especialmente en la contratación. Pero, digamos, siempre estamos hablando de que vos podés llegar con un subsidio al destino final. No hay problema. Lo que no podés hacer es entrar en el medio y distorsionar todo. Yo soy partidario si va a haber subsidio, un subsidio focalizado, no general, y un subsidio si es posible a la demanda al que quiere comprar y no puede comprar y no a la oferta. Al que demuestra que le está afectando esa compra. ¿Era muy difícil determinar eso o hicieron tanto a las apuradas o al final les la intención otorgar dinero a Petropar en un año electoral? Yo creo que se les perdió la pelota en algún momento. No hubo una reacción con una propuesta de parte del gobierno anticipándose, digamos, a los hechos. Yo coincido con Alberto, no estoy de acuerdo con los subsidios generales porque lo que terminaba es subsidiando incluso a sectores que no lo necesitan o sectores a los cuales no corresponde. Era como el tema de la pandemia que querían que se les cuente a todos. Claro, como el caso de los camiones que transportan soja, ¿verdad? Yo creo que en todo caso se hubiera hecho un subsidio focalizado, por ejemplo, al transporte público, para que el pasaje del colectivo no suba por un tiempo, ¿verdad? Un subsidio temporal, limitado, pero hasta ahí, ¿verdad? No un subsidio amplio y general que, bueno, en el caso específico termina... Los grandes ganadores, los grandes beneficiados con este subsidio, eso claramente se teó el transporte de carga, ¿no? Y ahí es donde hay que puntualizar. Yo noté cuatro puntos acá, digo, porque ha hecho consumado, ¿verdad? La política ha hecho consumado, ¿verdad? Nosotros podemos tirar todas las recetas, ¿verdad? A partir de ahora, de esto que ya se aprobó. Yo le escuché a Iván Haas, viceministro de Economía, para entender nomás, yo creo, dónde nace esto y hoy, yo hice un artículo sobre el tema y todos los ojeros vinieron en contra de mí, pero por favor, yo les digo, la historia no es... Yo no estoy en contra de los ojeros, ni mucho menos, al contrario, ¿verdad? Es el sector más productivo del Paraguay, ¿verdad? Sino cuando yo desmenuzo esto, quiénes son los beneficiarios reales de esta historia, ellos aparecen en primer lugar. Y cuando hablamos de subsidio, queremos entender que el subsidio es para el sector más vulnerable. No hay visto que haya bajado el precio del pasaje, por ejemplo, ¿verdad? Al contrario, al contrario. La Junta Municipal aprobó para el transporte urbano un aumento del precio del pasaje. O sea, no le estamos beneficiando al que menos tiene, por un lado. Y lo que dice Iván Haas, que los fleteros dicen, nosotros queríamos ajustar un 10%. Un 10% que quisimos ajustar con los aeroportadores. Confiesa él que... 10%. Y ese 10% que tenía que ajustar, los fleteros con los aeroportadores no cerraron. Le trasladan al Estado eso. Y lo otro yo digo, al final, era mejor, si iban a aprobar esto, lo de los 100 millones de dólares. ¿Por qué? Porque eran 100 millones de dólares fijo. Menos malo. Porque eran 100 millones de dólares fijo. Hoy es, algunos dicen, 20 millones de dólares por mes, puede ser 25, puede ser 30. En un articulado de esta ley dice, Hacienda se va a encargar de conseguir la plata. En ningún lado dice, ¿cómo? Cuando Hacienda se va a encargar de conseguir la plata, ¿qué vamos a cortar? ¿Vamos a cortar salud? ¿Vamos a cortar educación? ¿Qué vamos a cortar? Y lo otro, y acá algunos estacioneros de Petropar se enojan. Cuando el otro día le preguntaba a uno de ellos, la Contraloría tiene que ir a revisar, hacer una rendición de cuentas de todas las estaciones privadas de Petropar, o sea, del emblema Petropar, que son más de 200. ¿Por qué? Porque van a recibir el combustible subsidiado que pagamos todos nosotros. El Estado ya, los entes naturales de control del Estado ya pueden... A ver un poco, realmente, ¿cuánto están vendiendo ustedes? Para que ese combustible que carga el estacionero de Petropar le llegue por lo menos a la gente. Que no venga a la noche un camión cisterna, como ya he visto ayer... Va a pasar, va a pasar. Acá tengo un video, un camión cisterna que llega a la noche sin logo, el cisterna bandera blanca, digamos, ¿verdad? Le carga, le llena el camión y atender lo que... Eso me dicen incluso importadores grandes, ¿verdad? Va, saca el combustible subsidiado de una estación de Petropar y mete en otro emblema a la noche cañijape, ¿verdad? Entonces, ese estacionero que tiene un emblema privado, mañana ya sube mil o mil quinientos. Ahí tiene un margen de ganancia, recibe otra vez cañijape a la noche, el combustible subsidiado, dos mil quinientos de gananillas, imagínate tres mil, casi cuatro mil de gananillas. Entonces, aparte de eso, genera otra vez un negocio medio raro. Una corrupción. Una corrupción. Y cuando en la ley te dicen que los que vienen del Brasil o de chapa extranjera nos pueden cargar cinco litros, a ustedes les parece que va a ser... En frontera. En frontera, ¿verdad? En frontera, ¿verdad? ¿Le parece que va a ser... ¿Cuántos metros te metes adentro? La trampa ya inventamos nosotros para cargar en Argentina con los camiones, con chapa argentina, el tambor y pues al otro lado. O sea, no nos vamos a prender nada más. A eso voy. Entonces, imagínate todo lo que puede llegar a generar esta historia, ¿verdad? Yo entiendo el sector privado y yo hablé con un representante del sector privado y me dice, no, es que nosotros queremos el subsidio. Esto, por eso es la medida de fuerza, esto que están haciendo distorsiona todo. O sea, ni siquiera nosotros estamos pidiendo subsidio para nosotros. No, no nos piden subsidio, cancha nivelada. Claro, claro, claro. Yo creo que en todo caso, de última, en líneas generales me parece que hay un amplio consenso de que el subsidio no es correcto, ¿no? Pero en todo caso, si se va a hacer, se tiene que hacer en condiciones de igualdad, ¿no? Para todo el sector, temporalmente, ¿no? Lo que dice el artículo 107 de la Constitución es, se garantiza la libre competencia. O sea, que todos podamos competir libremente y se prohíbe la aplicación artificial de precios, ¿verdad? O sea, acá se distorsionan ambas cosas. No hay una libre competencia. Pero la verdad es que Petropar no es solamente Petropar como un estatal. Hay gente que tiene empleo en Petropar y son privados. O sea, el 95% de las actuaciones de Petropar son privados. Son privados. No tiene nada que ver con el Estado. Seis nomás de Petropar. No, de 228, seis nomás de Petropar. Sí, sí, sí. El resto es privado. Es un empresario... Esa acumulación de stock que mencionabas va a ocurrir, ¿verdad? Los propios camiones, que cada camión carga 250 litros de diésel. Es absolutamente previsible que van a cargar, van a guardar después en otro lugar. Porque apenas se acabe este stock, el precio ya de la reposición va a ser más alto, porque el precio del petróleo está subiendo, ¿no? Entonces, yo diría, puesto el incentivo, es absolutamente esperable que eso ocurra. A mí la discusión más importante que tenemos que tener es, ¿hasta cuándo? Porque el problema que tenemos ahora, esto es una cancha libre, como le digo hoy en el diario, caja de Pandora. O sea, ¿hasta cuándo? ¿Va a ser tres meses? ¿Vamos a ir hasta el periodo electoral? ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde va a aguantar el recurso? Y como vos dijiste, ¿qué va a hacer el ministro de Hacienda? ¿Va a tener que sacar recursos de otro lado? ¿Va a tener que comenzar? O en una fórmula que alguien me dijo, vamos a subir el índice. Ah, espera un poco, vas a subir el índice para que todos paguemos y todo. Hasta el más débil va a pagar el impuesto selectivo a consumo para hacer este invento que ustedes hicieron. ¿Cuál es el límite? O sea, yo pienso que la discusión hoy es, ¿cuál es el tope? ¿Bajo qué condiciones paramos esto? Y bueno, porque vos dijiste, no sabemos cuánto va a subir. No sabemos si la guerra va a acabar y el precio se va a desplomar. No sabemos, esa es la verdad. Entonces, como no sabemos, tenemos que agarrar y tomar ya las medidas previsibles de decir hasta dónde vamos. Porque esto es como una ruleta. ¿Vos crees, hasta cuánto querés girar la ruleta del disparo? ¿Hasta que te salga la bala? O sea, hay que poner un tope. Yo sé, la discusión ahora es qué vamos a hacer en los escenarios que tenemos acá para adelante. Yo estuve el viernes en la celebración de los 70 años del Banco Central, ¿verdad? Y bueno, creo que es un tema, era motivo de celebración porque tenemos una institución que nos aseguró estabilidad todo este tiempo, ¿verdad? Pero yo comenté una frase que me había dicho una vez el expresidente Sanguinetti de Uruguay. Cuando vino a Paraguay me decía, cuiden que la política no desbarranque la economía. Es el único, la política, y con esta ola populista que está viniendo, que tenemos ya instalado en toda América Latina, justamente hablábamos el viernes de que si Paraguay consigue mantenerse relativamente estable en una región que se va a deteriorar, porque el deterioro en Chile, Argentina, en todas partes uno ve el deterioro, el solo hecho de mantenerse igual ya nos va a permitir brillar, ¿verdad? Porque tanto es lo que los otros van a tener problemas, pero hay un riesgo alto de que la política en estos años nos desbarranque, ¿verdad? Hay ya pedidos de aumentos salariales descomunales, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar en una espiral de inflación, de precios que nos puede desbarrancar y perder las pocas cosas que hicimos bien en todos estos 70 años, que es la estabilidad, ¿verdad? Pero, la semana pasada, una senadora ya plantea, y he escuchado referentes también, representantes de las amas de casa pedir subsidio para el producto de la canasta básica. O fijación de precios. O fijación de precios. Y decía Alberto Morochi, decía el otro día, nosotros no podemos comprar 4 mil o vender 3 mil. O sea, va a generar un desabastecimiento. Entonces, es muy peligroso. Tenemos que hacer una pausa. A la vuelta, ¿cómo se retrotrae esto? Porque después, el que probó el caramelito, después ya le gusta, ya quiere nomás ya el combustible subsidiado, ¿verdad? ¿Cómo retrotraemos esto? ¿Cuál es la fórmula para volver otra vez a ese modelo que hablaba Milcar, que nos dio estabilidad económica durante mucho tiempo? Y marcamos nosotros la diferencia. ¿Cómo hacemos? A la vuelta, a la pausa, seguimos analizando este tema. Ya venimos. Viajá tranquilo con Banco Baza pagando hasta en 12 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito en todas las agencias de viajes y aerolíneas del país. Banco Baza, cuando quieras, estamos. Shell vuelve a abrir sus estaciones a lo largo y ancho del país y cada semana hay nuevas estaciones de servicio Shell donde podés cargar los combustibles más avanzados. Encontra las estaciones Shell en Asunción, Mariano Rocalonzo, Encarnación, San Bernardino, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Capiatá, Orqueta, Luque, San Lorenzo, Cacupé, Nienbu, Villa Lisa, Pedro Juan Caballero y Ciudad del Este. Pero no te preocupes porque Shell continúa trabajando para acercarte de todo lo mejor del emblema líder en el mundo a tu ciudad. Así que para enterarte más puedes seguir arroba Shell Paraguay en sus redes sociales. Shell, volvimos, volve. Bueno, seguimos en Cara O'Cruz, estamos en vivo y en directo. Y también yo percibo sobre este tema que hay un silencio medio cómplice. Porque a quién no le gusta que le subsidie el combustible. Yo veo una diferencia, me voy a la estación de Petropark y veo una diferencia de 2.500 guaranías. Yo estoy de acuerdo con el subsidio, pero... Sí, es que hay cuando te va a cargar y si no... Claro, acá por lo menos Asunción era metropolitana, ahí, ¿verdad? Entonces hay como que un silencio, así que hoy nos gusta todo el peligro que esto genera, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es la alternativa? Hay que sincerar los precios. Sincerar los precios para arriba, ¿verdad? O sea, como ya hace el sector privado. Y digo nomás, ¿cómo se... ¿cuál es la fórmula para...? Pues el gobierno está perdido, ¿verdad? Eso se notó en la propuesta inicial, después cambiaron, después presentaron otra y sacaron este mamotreto que sacaron, ¿verdad? Porque no tiene pie ni cabeza, ¿verdad? Porque ni siquiera saben de dónde van a sacar la plata. Por eso yo decía, lo de los 100 millones de dólares, por lo menos sabíamos de dónde venía y había un tope, 100 millones de dólares. Hoy no tenemos límite. Y teóricamente era un fondo de estabilización, ¿verdad? No era un subsidio desde el punto de vista. Era para... Eso teóricamente cuando bajaba iba a poder recuperarse. O sea que... Esto es otra cosa. Esto es otra cosa, ¿verdad? Usted es que a Nidia Libre no tiene... Por eso. Él decía el tiempo, no tiene tiempo, porque esto... La tendencia es que o se mantenga o suba más. Y sobre todo si mañana sube el pasaje, sigue subiendo la canasta familiar, y suben los salarios, como están planteando, 10% del privado, o 15% del público, se va a disparar todo para arriba. Pero, Jaime, eso que vos decís, esto no tiene tiempo. Suponte que siga la disparada del precio del combustible que se dé, y en la ley se establecen dos meses, y alguien diga, no, hasta dos meses nomás, van a volver los camioneros. Además habla de porcentaje, 30%. ¿Qué ha dicho un número? Hasta 30%. Si la nafta sube a 40.000, ellos van a subsidiar 12.000. O sea, una locura. Yo quiero volver un poco al tema de los consensos. Bueno, nosotros hemos tenido un consenso no escrito. Eso no está escrito en ninguna parte, pero se nota, digamos, por cómo se están construyendo las políticas públicas, que existe ese consenso. Yo siempre a los inversores extranjeros les suelo mencionar una anécdota, de que el ministro Dionisio Borda, que sirvió bajo el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, cuando gana Lugo, es una corriente, tiene una política diferente. Sin embargo, el ministro de Hacienda que nombra es el mismo, lo cual denota cierto consenso entre fuerzas políticas diferentes alrededor de la idea del manejo responsable de las finanzas públicas. El ministro Borda mantuvo nueve años consecutivos, ocho años y medio consecutivos de superávit fiscal. Después ya a partir del gobierno de Federico Franco, entramos en un déficit, pero pequeño, en el marco de una ley de responsabilidad fiscal. El sello distintivo de Paraguay ha sido eso, la responsabilidad fiscal, que repito, se basa en un cierto consenso. Quizá no total, pero mayoritario, en la clase política, en la población paraguaya, acerca de que cuidar la responsabilidad fiscal es importante. Entonces, hay que cuidar eso, de no patear ese tablero, porque eso le ha dado buenos resultados a Paraguay. En los últimos 18 años, Paraguay y Bolivia han sido los dos países de Sudamérica que más han crecido, o sea, que ha dado un buen resultado esa política, digamos, de manera de estabilidad macro, responsabilidad fiscal. Y bueno, el populismo, hay una definición que a mí me gusta del populismo, que dice, es, te venden el corto plazo a cambio de hipotecar tu largo plazo. Entonces, hay que tener cuidado con esto, de entrar en esta política populista, como bien lo decía Jorge, por supuesto que da gusto, ¿verdad? A quien no le gusta, es muy agradable poder comprar combustible, se da una falsa sensación de precios bajos, cuando en realidad eso no existe, ¿verdad? De otro lado se está pagando, y bueno, después acostumbrarse a eso, a largo plazo es mucho más sano una economía que funciona con precios reales, con precios transparentes, que se corresponden realmente con la realidad, porque eso, bueno, es una economía sana, ¿verdad? Y eso es lo que en este momento está en riesgo, en cierta manera. Un comentario, lo malo que dijiste, Amilcar, realmente el superávit de Dionisio Borda llegó hasta el 2011, ¿11? 12. Y en el 2011 el Congreso aprueba un aumento salvaje de salario que convierte, que dio casi 800 millones de dólares, fue de incremento de gasto permanente, que convirtió ese superávit que teníamos en un déficit permanente. A partir de ahí entramos en déficit. Entonces, realmente, fue el Congreso el que hizo eso. Fue todavía en el periodo de Lugo, fue el final de Lugo. Tuvo impacto en el presupuesto de Franco ya después, ¿verdad? Pero ahí el Congreso, de vuelta, cuidar que no nos desbarranque la política. Ahí hubo populismo, un aumento enorme, y pasamos de un superávit que teníamos permanente a déficit. Permanente. Que fuimos financiando con deuda, ¿verdad? Con deuda. Hasta llegar, hasta este momento, ¿verdad? Y yo veo, así mirando un poco para adelante, y es lo que nos preocupa, porque el modelo es como decir de impuestos bajos. Impuestos bajos y no hay condiciones políticas de aumentar impuestos, ¿verdad? Por otro lado, hay presión para el gasto. ¿Cómo financias? Con deuda. Y también, hoy ya hay cierto consenso de no crecer la deuda. Llama un techo. Llama un techo. Entonces, tenemos, no podemos subir impuestos, no podemos tocar los gastos, no podemos endeudarnos, que Itaipú va a ser la única... Claro. ...la única rápida. Seguro que siguen hablando de Itaipú, como si Itaipú no tuviera límite. Itaipú no... Y ya vemos que lo de Itaipú no es viable, ¿verdad? Entonces, nos va a pasar problemas importantes. que tenemos que sincerarnos. Por eso yo le reclamo, y específicamente, lo digo en nombre y apellido, yo me hago responsable a Teto Cristaldo. Teto Cristaldo, la unión de gremios en la producción. ¿Qué cosa? En la semana más candente, cuando estaban los camioneros bloqueando las rutas, la UGP emite un comunicado en el que dice el campo calienta los motores. Imagínate para un gobierno que ya tiene los camioneros bloqueando, los campesinos que te vienen una semana y que una amenaza es el tractorazo. Por supuesto, el gobierno está desesperado, ¿verdad? Ahí lo más yo digo es ese doble discurso que tiene Teto Cristaldo. Por un lado, dice, no, no, nosotros vemos que esta es una solución parche, no nos metemos nosotros en esto y habla de otra alternativa, eliminar el selectivo al consumo. Pero, al final, ellos, de alguna u otra manera, estaban operando para que se dé este subsidio desde la UGP. Y yo entonces hoy preguntaba, ¿qué pasa si mañana se lo cura algún parlamentario? Espera un poco, vamos a plantear el impuesto a la soja para subsidiar este tema del combustible. ¿Qué van a hacer ellos? ¿Qué van a hacer? Por eso, mucho cuidado con eso. Ahí hay tres actores, el sojero que planta, al que le vas a grabar, y el agroexportador que es intermediario. Y es el que transporta la soja y el que tiene el subsidio a su combustible. ¿Ok? Entonces, se vuelve a cobrar al sojero, el sojero le va a querer pasar su impuesto al intermediario. Y no sé si va a pasar eso con el precio de la soja. Esto es una complejidad. Pero por eso más digo, hay que, como tenemos que sincerarnos también, gremios como la UGP, gremios importantes, sólidos, cuando te dicen el campo calienta los motores, realmente todo, un gobierno que quiera aguantar, soportar un tractorazo, no existe, ¿verdad? Tractorazo, cierre de ruta, campesinos, esto explota, ¿verdad? Entonces, yo digo que ese sector tiene que ser responsable con su cadena, no se puede desentender del problema, porque si no, le tira el fardo al gobierno y esto ya es la segunda vez que ocurre y va a seguir ocurriendo, ¿verdad? Va a seguir ocurriendo. Yo, como analista, digamos, quiero un poco poner el énfasis en eso, el sector funciona en base a costos que pueden ser calculados, donde es una cuestión, digamos, muy difícil calcular el precio del flete, entonces hay que poner eso sobre la mesa y, bueno, el sector, en un sentido de responsabilidad con su cadena, tiene que resolver, pagar los costos que corresponden, porque ya operan en un país que tiene, repito, la presión tributaria más baja del mundo, excluyendo paraísos fiscales, que es un gran beneficio, acá no hay, por ejemplo, retenciones, como hay en otros países, entonces, dado eso, tiene que pagar todos los costos de lo que le cuesta operar en Paraguay, incluido el precio del flete. Ahora se ha reajustado el precio del flete fluvial, ¿verdad? Que es un transporte por el río y el flete marítimo también, por la suba del precio del petróleo y del combustible. Yo no veo por qué el precio terrestre no tenga que también reajustarse, que es lo que, como comentaba, Jorge, el sector de camioneros planteó ese reajuste, porque le habían subido los costos, pero el sector productor no aceptó. Yo creo que hubo una discusión cuando fue el problema y después terminamos todo pagando un tema que es 100% privado y que debe ser resuelto en ese ámbito. El primer problema con los camioneros era que hay, como dice Alberto, una sobreoferta de flete y una cantidad de fleteros que hay sin factura, que compra combustible de contrabando. Entonces, vos estás en el sector, tenés 60 mil camiones y vienen 10 o 15 mil tipos que dicen, no, yo voy a aceptar el precio porque no tengo problema porque yo compro combustible de clorinda y además mi camión es viejo y le pago menos el sueldo mínimo a mi camionero y te hago sin factura. Entonces, yo puedo aceptar el precio y el otro se vuelve loco porque yo tengo todo en blanco, puedo comprar combustible y hay un problema. Entonces, ahí hay que presionar al agroexportador y decirle, no muñeco, vos no podés comprar cualquier flete. Vos tenés que comprar un flete en blanco transparente y con esta cantidad de requisitos. Hay que buscar ese lado. Yo creo que sí tiene que dar una negociación transparente porque el gobierno a través del viceministerio de Transporte puso a disposición un cálculo, una planilla de costos que no es, digamos, de cumplimiento obligatorio pero es una referencia para la fijación de precios. Yo creo que a todos los sectores le conviene, tanto agroexportadores como productores, le conviene tener en cuenta esa referencia y fijar precios que sean, digamos, rentables para los camioneros. Ahora creo que en cierta manera se aprovecha la situación porque claramente como no hay trabajo para todos y todos quieren trabajar, entonces, desentenderse de fijar una tarifa que cubra los costos y, bueno, ir, digamos, viendo porque al final como bien decís hay gente que ofrece trabajar hasta por debajo del costo con tal de trabajar, ¿verdad? Entonces creo que debe haber más responsabilidad en ese sector porque, repito, esto cada vez se va repitiendo y, bueno, ¿a dónde va a terminar? Quizá después ese sentido de responsabilidad digo, porque si no va a terminar de otra manera, quizá el gobierno va a decir, bueno, ahora vamos a poner un impuesto a la soja dado que usted no se pone de acuerdo en el precio y vamos a subsidiar entonces el combustible, pero vamos a financiarlo, etcétera. podemos terminar modificando el modelo económico porque no hay una responsabilidad en ese sector para resolver sus problemas, sus precios, sus costos como corresponde entre ellos. Aquí hay que dejar una reflexión de lo que estábamos hablando. Ese consenso político, digamos, social que estábamos hablando que tiene Paraguay económico, si vos me dices a mí cuál es el estamento más crítico en estos meses que faltan, que tienen que tener la subigente madurez y ponerse a la altura de lo que estamos enfrentando, son las dos cámaras del Congreso. Nosotros, las dos cámaras del Congreso donde pasan todos los desvíos y todas las iniciativas y todas las cosas que de repente en algún momento se le ocurre a alguien y acaban convirtiéndose en leyes o acaban convirtiéndose en acciones. Ay, me perdón, me hago un contrapunto. No, hubo votos. Esto es una cuestión solamente del Ejecutivo a través de Petrobras. No, pero... Para que el subsidio de los 100 millones de dólares con la estabilización. Claro, claro. Pero lo que te digo es que al final acaba siendo la caja resonancia donde realmente ese consenso que hemos hablado que nos ha mantenido todos estos, todas estas dos décadas a excepción de estos pequeños, digamos, saltos que tuvimos hace que tengamos que poner mucha más exigencia sobre las dos cámaras. O sea, que tener interlocutores que hagan el trabajo correcto porque si no estos meses van a ser bastante antes de cacerolazo, de salir. ¿A quién se le ocurre presentar una acción? Vamos a tener alguna vez como tuvimos dos casos ya de seis leyes diferentes que se contraponían y el tema era quién presionaba más. Nadie... Yo me acuerdo escribir una columna de última hora que escribí y decía nadie se acuerda del Paraguay. Dios me libre. Nadie se acuerda de lo que nos hemos puesto de acuerdo. O sea, acá es quién le tira más piedra al país por sus intereses personales. Yo creo que en este momento lo que tienen mucho del poder es la parte de creación de leyes o modificaciones o subas. Y lógicamente el gobierno de turno tiene mucha responsabilidad como lo tienen todos. Pero yo pienso que por ahí pasa el... Una combinación. Tenemos un cóctel realmente para lo que queda el año explosivo. En lo económico tuvimos el shock de la sequía. El crecimiento va a ser negativo este año de la economía paraguaya. Con toda esta situación internacional tenemos una inflación mundial que sobre todo afecta mucho a energía y alimentos con lo cual afecta más a la gente más necesitada. O sea, inflación alta, economía cayendo y por otro lado un ambiente político muy raro y cada vez más caliente que en ese ambiente yo no sé si va a ser posible racionalidad en el Congreso. Al final es la caja de resonancia de la política. Y las demandas van a ser mayores, muchas legítimas porque realmente hay mucha gente afectada. La gente más vulnerable está afectada. Entonces se requiere algún liderazgo de alguna parte que ponga un poco cabeza fría y ver cómo compaginamos esto. Salimos de esto sin que se desbarranque todo, porque el riesgo es alto. Yo quiero más complementar que comparto con Jaime y con Alberto, pero no quiero poner solamente el foco en la clase política, en el Congreso, incluso en el Ejecutivo. Quiero también hacer énfasis en la necesidad de la responsabilidad de los sectores empresariales. Este es un problema de ellos que obviamente a raíz de que no pueden resolver o no tienen la responsabilidad con su cadena para resolverlo adecuadamente se le tiran el faro al gobierno y por supuesto un gobierno acorralado finalmente termina resolviendo de cualquier manera pateando el tablero del modelo económico. Pero yo comparto todos los cuestionamientos a la clase política del Congreso, pero en este caso quiero decirlo con todas las letras. Hay una responsabilidad del sector empresarial que opera en un país con impuestos bajísimos y que por ende tiene que hacerse cargo de todos sus costos, incluido el flete. Tenemos que hacer una última pausa. Qué increíble. Este es el problema también al tener un gobierno débil, instituciones débiles, no hay liderazgo. A mí me decía la semana pasada alguien de funcionario de Hacienda que se le dijo al presidente lo que esto podría llegar a significar. y el análisis que hacen ellos es que el costo político dicen. Nosotros entendemos el impacto económico y acá viene eso que decía Alberto cómo la política viene y liquida esto. Y sobre todo cuando tenés un gobierno que no tiene liderazgo para imponer ni siquiera no tiene autoridad moral para imponer absolutamente nada. Entonces cuando tenés, insisto con eso, el bloqueo de ruta, los campesinos y la gente que llega acá y había un descontento en todos los ámbitos, tenés el sector de los empresarios, la industria, que no hubo cambios por cierto, nada, ni en contrabando, no cambió absolutamente nada. Pasó a un segundo plano eso, ¿verdad? O sea, yo no recuerdo un pronunciamiento de la UIP donde estaban 80 gremios pidiéndose esperadamente que el gobierno reaccione ante el tema del contrabando. Se hizo algo al respecto, nada. Absolutamente nada. Entonces le dicen al presidente esto que estamos proponiendo con el tema del subsidio no nos va a desbaratar todo. Si hay un costo político que tenemos que asumir porque esto se nos puede venir encima. Entonces digo nomás cómo después se endereza eso. Y un colega de ustedes, un economista, me decía hace poco esto me hace trasladar a lo que pasó en el 2002, el descalabro macroeconómico que tuvimos y el siguiente gobierno va a tener que buscar un Dionisio Borda que recomponga todo esto, ¿verdad? Y menos mal, ahora falta un año nomás, pero en un año el daño que se puede hacer es más. Más de un año más de un año el daño que se puede hacer no sé si podemos recuperarnos donde tenés componentes otra vez del fenómeno internacional del tema del combustible tener la sequía lo de la soja que tiene una merma creo que el 60% 60% imagínate lo que eso significa tener el contrabando un gobierno que no reacciona para hacer frente al contrabando el escenario es de terror ¿verdad? Vamos a hacer un último redondeo sobre este tema a la vuelta de la pausa En Bristol aprovechaba una cuota de regalo en televisores y celulares si como escuchaste te regalamos una cuota en cada televisor y celular que compres no esperes más esta promoción es en todas las marcas y modelos y por tiempo limitado escucha esta super oferta TV WinSmart HD de 32 pulgadas precio normal 18 cuotas de 216 mil guaraníes ahora solo 17 cuotas de 149 mil guaraníes Bristol la mejor casa de electrodomésticos del país bueno seguimos en cara o cruz estábamos viendo el comportamiento esto es un fenómeno internacional ¿verdad? lo que pasa con el combustible ¿cómo reaccionan los otros países? Paraguay de vuelta es de contramano con esta medida de subsidio de contramano digo vemos cómo se ustedes ven eso ¿verdad? ¿cómo se comportan otros países en relación a este fenómeno en particular? hay diferentes países adoptan diferentes medidas algunos de ellos con subsidio aquellos países productores por ejemplo ¿verdad? que tienen alguna capacidad de bueno de por ese lado pero yo repito para nuestro modelo económico de estado con presión tributaria baja ya con un estado incluso con déficit fiscal encima que recauda poco hablando en términos comparados siempre con otros países de la región encima que recauda poco tiene déficit fiscal el año pasado fue 3,6% del PIB este año el proyectado es 3% cada punto de déficit son más o menos 400 millones de dólares que se cubre con deuda o sea no hay ningún margen para estar digamos dando subsidio y aparte que no corresponde ¿verdad? porque como dije se termina subsidiando a sectores que deberían cubrir todos sus costos hay para hacer una puntualización con respecto a las posibilidades de financiamiento de esta ley que se habla de ajustes del ISC luego también el aporte intergubernamental de Petropar y la eliminación de los copos de combustibles ¿se puede cubrir 15 a 20 millones de dólares o es algo sumamente incierto? Albert yo no no sé si se puede cubrir realmente alguien va a tener que poner la plata lo que ya hoy está ya se está gastando alguien está recibiendo yo no sé si este gobierno va a poder cortar a gente que ya está recibiendo para cubrir el subsidio o sea que es un engaño eso ¿verdad? yo creo que es un engaño funciona nada más sin estar esto tendría que tener un fondo bien definido ya sea deuda ya sea aumento de impuestos lo que sea pero tiene que tener lo que ya está comprometido hoy está ahí ¿verdad? ya está siendo aplicado a alguien le van a tener que cortar en todo caso si es que quieren pagar y ese alguien le va a refinanciar le va a refinanciar con el famoso con reajuste de esto de coser dedicado lo que sea y justamente decía no me acuerdo quién la otra vez eso es Fernando Aldovino el financiamiento más caro que hay el famoso reajuste 25% 30% que al final pagamos todo la idea es ir acumulando pérdidas ahora con ese subsidio Petropar va a ir acumulando pérdidas que después Hacienda el tesoro le va a tener que digamos reponer y de todo esto que mencionaste Claudia ahora el tema de la eliminación de los cupos que si bien es importante pero en monta es pequeño al final nos mueve la aguja eso y el principal componente de donde van a ir para recuperar es el aumento del selectivo al consumo luego ya cuando el precio del petróleo digamos baje entonces pagaríamos tendríamos un subsidio ahora mal diseñado repito porque ya sea a partir de o a través de un solo emblema y luego entonces cuando el petróleo baje alzarían el impuesto selectivo al consumo para que con ese excedente impuesto se recupere lo que ahora se subsidio o sea el término general era idea yo nomás insisto me preguntan por qué esto leo nomás en redes sociales por qué esto que están en la mesa no le asesoran al gobierno supongamos que ustedes acepten no le hace caso eso me dicen a mí yo no creo que pase por la asesoría pero no yo no lo tienen claro voluntad política claro pero desde Hacienda yo digo tienen los técnicos están los técnicos que le dicen al presidente pero prima el criterio político prima el criterio político claro el criterio político aquí yo creo que fue desactivar la crisis usando una hay un cuento que di cuenta que dicen que una vez alguien es condenado a muerte y el día de la ejecución la noche de la ejecución le dice al rey si yo te hago volar tu caballo me va a permitir que no ejecutarme mañana y el rey se queda dudando al final dice bueno no pierdo nada postergo la ejecución y por ahí consiguió hacer volar a mi caballo y le preguntan al reo y el reo dice yo lo que quise es ganar tiempo no más por ahí por ahí se muere el rey por ahí hasta consigo que huele el caballo o sea realmente esto fue para tirar el problema esto va a reventar dentro de tres meses de vuelta acá lo que quieren que huele el toro el toro parece que tiene que que despegue el toro eso es lo que quieren ahora el tema de de volver a se puede ir hacia atrás con esto porque ya estamos en tanto derecho consumado 30% es variable puede subir bajar hoy ya vemos que algunos emblemas que anunciaron que no subieron mañana subieron hoy eso no se va a poder controlar porque es el mercado el mercado te hago un comentario hablé yo de la tarjeta de crédito la ley de tarjeta fue más o menos parecido el día que se promulgó todo el mundo gran parte de la clase política estuvo a favor de la ley pues fue muy popular y se anunció se le dijo los técnicos mostraron lo que iba a implicar la caída del consumo bueno pero todo el mundo apoyó y hoy todos se dieron cuenta que está mal pero nadie se anima políticamente a presentar un proyecto para derogar esa ley porque va a ser impopular el que presente un proyecto de ley va a ser escrachado ante la evidencia yo siempre digo que me rindo yo cuando saltó era un defensor de ese proyecto a muerte me acuerdo en ese tiempo estaba acá Enrique Vargas Peña y él estaba en contra yo a muerte defendía eso y hoy ante la evidencia como decís lo que vemos que pasó y las consecuencias entonces digo nos equivocamos desapareció la bancarización nos equivocamos pero nadie se anima a presentar un proyecto ¿y quién fue el más perjudicado? la gente que tenía menores niveles de línea claro los más perjudicados fueron ellos desaparecieron pues totalmente entonces lo mismo ahora me parece que yo no sé si alguien se va a animar a derogar esto claro pero además es relativo porque si vos decidí a derogar ¿dónde vas a tener un rechazo? si vamos a entrar nomás en ese tema porque es un tema que a mí siempre yo estuve en contra y siempre juzgaba por ese tema y no me hacían caso y si vos derogás hoy ¿quién va a ser afectado realmente? nadie porque el sector que podría si va a subir la tasa ya no tiene la tarjeta de crédito ya salió el sistema y el sector que tiene tarjeta de crédito que es un sector medio alto no le van a subir la tasa porque es un sector que paga la tasa que corresponde a lo mejor va a entrar gente nueva entonces puede ser que el escrache sea en redes sociales en algún medio pero no va a ser real en el caso del combustible para mí lo preocupante es el precedente que se deja de que se puede hacer este tipo de cierre de ruta etcétera y conseguir que todos los contribuyentes le subsidiemos a un sector si mañana va a salir otro sector que va a salir los panaderos queremos que se sucede la harina va a salir el combustible o sea todo el sector es productivo hasta el vendedor hasta el delivery es productivo por eso que es importante que con cualquier gobierno se pueden negociar muchas cosas pero los puntales los principios del modelo creo que no una economía de libre mercado con libre concurrencia donde repito la propia constitución prohíbe el alza y baja artificial de precios y que el propio gobierno a través de su empresa pública venga a hacer eso para mí es grave es una grave distorsión una violación constitucional y una grave distorsión del mercado modifica todo el modelo económico hoy todos los emblemas privados están fuera de mercado en esos dos productos ahora el 10 el tipo 3 y la nafta común la de 93 octanos totalmente fuera de mercado ahora con un precio subsidiado por parte de Petropark ahora que se viene como va a entrar de repente va a entrar ahora este año un aumento salarial privado sale al 10 público están pidiendo el 15 eso también es con el pan para hoy hambre para mañana o sea lo mismo de siempre sube pero sube todito y ya subió como subió como 40% todo vos subís el 15 pero subió va a subir un 15 más sobre el 40 que ya subió porque estamos en una espiral inflacionaria en este momento si uno mira la inflación interanual que se publica cada mes la interanual es la inflación de los últimos 12 meses desde mayo del año pasado todos los meses la interanual es más alta cerramos ya el 2021 con 6,8 ahora en febrero estamos en 9,3 entonces va subiendo entonces eso tiene que ver también con las expectativas van subiendo los precios y además las personas creen que eso va a seguir ocurriendo y bueno una suba de salario sin duda que en este contexto ahora en otro contexto quizá no tiene un efecto inflacionario digamos muy importante pero en este contexto yo creo que sí una suba de los salarios del 10% ya que estando en una espiral inflacionaria seguramente que va a tener un según nuestras proyecciones eso se va a ir suavizando a partir del segundo semestre el tema porque ese índice se compara con el mes anterior o sea no va a bajar el precio lo que va puede ir bajando el índice puede ir bajando el índice y llegar a un 7% más o menos es la proyección a fin de año ¿verdad? ¿y cómo el sector privado por ejemplo lo va a absorber hoy con toda esta crisis un 10% de aumento? Jaime por ejemplo ahí Club Ejecutivo y en general casi todas las verticales de negocio están bastante preocupadas porque justamente acordémonos que en un escenario de libre competencia cuando te suben un índice vos procuras ver cómo va tu competencia entonces algunos deciden ganar menos otros deciden ser más eficientes pero algunas veces muchos no pueden y justamente cuando entran en ese tipo de escenarios mueren empresas porque no pueden adecuarse por eso digo que siempre quizás lo peor que puede ocurrir en un país es que entremos en una espiral inflacionaria acaba distorsionando todo no te olvides que tenemos un 25% nomás de la gente que trabaja en la formalidad hay un 75% que no uno de cada cuatro la empresa lo que discutimos siempre las empresas formales son las que más las formales son las que van a sufrir esto puede fomentar mucho más informalidad definitivamente creo que el otro día te dije Amil que hasta el economista o el analista más optimista nos describe un escenario patético y no es que tiremos pálida permanentemente los números pues no mienten los hechos no mienten entonces yo nomás insisto en cómo recomponemos esta situación cómo se recompone esto trabajando trabajando más que nunca ahora lo que sí es esta situación es muy similar en casi todos los países del mundo si uno mira a Europa están protestando los camioneros la suba al combustible o sea hay una crisis global eso también hay que tener en cuenta por eso también que esta ley va totalmente a contramano porque es un problema local es un problema global yo decía de todo le puede culpar a Marito menos de esto menos de esto entonces realmente bueno a mar que pasa en el mundo realmente hoy está muy complicado todo lo que pasa es que también Fernando de Valdovino eso hace 15 días nosotros teníamos una espalda que era ese bajo endeudamiento esas políticas que teníamos de déficit controlado y despilfarramos en 3 o 4 años con todas las crisis que tuvimos digamos que hubo también el tema de la sequía hubo pandemia hubo corrupción hubo aumento del aparato estatal todo eso sumado hace que hayamos gastado nuestros créditos y hoy nos agarra la tormenta a 4 kilómetros de la casa o sea no estábamos más como antes que estábamos bajo el techito y mirábamos como yo día pero ahí teníamos algo y no tenemos nada es diferente el escenario creo no lo estoy justificando a este gobierno ni a Marito pero que este veracú por cierto todo le pasó o sea todo que más lo que le puede pasar en un año y medio le pasó todo hasta una pandemia o sea que más le puede pasar le pasó a todo cuidado le pasó a todo el mundo claro le pasó a todos los gobiernos la última parte antes de la pandemia tuvo sequía después tuvo inundación después tuvo la pandemia y ahora otra vez y ahora la guerra imagínate y sumado a su grupo de amigos increíble cerrando yo pienso que lo que hay que decirle a la audiencia que estamos si vos me decís que hay que hacer yo pienso que es trabajar trabajar más que nunca trabajar producir concentrarse alimento más que nunca y yo pienso que hay que restituir los puentes de confianza o sea sentarnos a hablar claramente francamente y no digamos en ese medio discurso o ese como decís hubo eso que te hace el niño embotador y que no creen asumir la responsabilidad de sentarnos a hablar y construir lo que necesitamos hacer en este periodo porque es una crisis yo siempre le digo que en un momento de crisis lo menos que te puede hacer es pelearte entre nosotros no vamos a salir ahora esta es una economía muy dependiente del agro básicamente una buena cosecha este año nos ayuda a recuperarnos vamos a rebotar seguramente los precios están por las nubes o sea que hay cosas positivas en ese sentido nos agarró no más la sequía también porque si hubiéramos tenido una buena cosecha con un buen precio como tenemos ahora hubiera sido un año bollante yo creo que se va a ir dando eso pero comparto por la opinión de la mesa diríamos en el sentido que tiene que ser responsabilidad de todos de todos los liderazgos el único problema que uno de repente habla de la clase política y la clase empresarial como si fuera una unidad y realmente es un archipiélago de intereses contrapuestos igual pasa la parte empresarial podemos decir que sea la clase empresarial hay compañías que son multinacionales que son nacionales muchas de las que son internacionales responden a sus casas matrices reciben instrucciones de casas matrices y que está acá no tiene mucha capacidad de negociar cosas entonces es un tema sencillo es un tema sencillo bueno Jaime gracias por tu tiempo muy amable gracias a todos ustedes Alberto muchas gracias gracias Jorge gracias a ti gracias gracias a ti bueno hacemos una pausa a la vuelta está con nosotros el presidente de la ANDE vamos a hablar de varios temas ¿este cambio de horario se justifica o no este cambio de horario? yo creo que no ya no a esa altura la tendencia a nivel mundial es ya mantener un solo horario la Unión Europea ¿qué es este? ¿qué es este? yo tengo mucho contacto con la región creo que somos el único país que cambiamos ahora pues estamos mal con Argentina con Uruguay con Chile con Brasil por eso y él viene igual no porque es la mitad la verdad y es que este el otro está aquí y el otro yo quiero que se mantenga el horario que teníamos antes el de verano el de verano no este yo quiero que este que increíble acá no hay invierno una estación y la del tren bueno pausa ya venimos bueno está con nosotros el ingeniero Félix Sosa presidente de la ANDE ¿qué tal ingeniero? ¿cómo le va? buenas noches muy buenas noches Jorge Pipo Claudia un placer de estar con ustedes ¿cierto que este tema del cambio horario depende de la ANDE? realmente según las documentaciones históricas sí en un momento dado la ANDE había sugerido a los efectos de optimizar la infraestructura eléctrica considerando que en esa época la infraestructura estaba a su límite de capacidad entonces un pequeño porcentaje de disminución en la demanda en la optimización energético era importante por tal motivo en su momento la ANDE había solicitado ¿en qué momento estamos hablando de ingeniero momento? ¿en qué? hace mucho de eso no tiene las líneas nuevas de 500 y todo eso sí realmente unos 10 años atrás tenía muchísimos inconvenientes posteriormente es importante resaltar de que a pesar que todavía nos falta mucho pero se ha mejorado bastante la infraestructura lógicamente falta mucho pero hoy en día la ANDE inclusive en el año 2020 cuando había un proyecto en la Cámara de Diputados a través de una ley nosotros habíamos respondido en su momento diciendo que definitivamente por lo menos desde el suministro de energía eléctrica no habría ningún inconveniente de mantener uno de los horarios que se defina porque son el motivo principal son dos factores por un lado porque ya tenemos la infraestructura adecuada como para poder atender ese aumento de demanda que llega aproximadamente a 2.5 a 3% debido al cambio de horario y por otro lado también existe un cambio de perfil de la carga en Paraguay ¿verdad? anteriormente el horario de pico de consumo se registraba a las 20 horas aproximadamente en los últimos 5 años eso cambió hoy en día el pico de consumo se registra aproximadamente a las 14 horas en febrero el año pasado el 23 de febrero se registró a las 14 horas de 3.777 megavatios de potencia este año nuevamente a las 14 y 10 horas el 19 de enero llegó a 4.206 megavatios de potencia es decir el perfil de carga también va cambiando el tema climático también imagino tenemos mucho más días de calor hoy en los años que antes antes había invierno hoy ya no se sabe más que es y definitivamente la influencia del sistema de refrigeración en Paraguay es fundamental eso se nota perfectamente que cada vez que va aumentando la temperatura también es directamente proporcional a la demanda de energía eléctrica es decir de hecho no es tan lineal pero habíamos hecho un estudio que cada 2 grados centígrados de aumento de temperatura representa un aumento de carga de toda una central a carga 210 megavatios más o menos eso reitero no es tan lineal pero más o menos el promedio perdón ustedes van a insistir desde la ANDE con determinar quedar en el horario de verano sería porque explicó las razones técnicas recuerdo que el diputado Sebastián García cuando defendió el proyecto daba razones económicas con respecto al comercio internacional y si hay un aspecto que de repente le preocupa a la ciudadanía la seguridad esa sensación de seguridad o de repente puede ser una ayuda a la luz natural sin embargo la realidad es que hoy a cualquier hora se te asalta entonces hay muchas razones como para determinar ya un horario que ya no haya cambio van a insistir desde la ANDE con los legisladores o no No, de hecho nosotros respondimos que desde el punto de vista del suministro de energía eléctrica no hay problema es decir manteniendo ese horario ya sea de verano o de invierno o siguiendo con este cambio de horario desde el punto de vista del suministro de energía eléctrica ya no hay problema de hecho también en la respuesta de esa consulta que nos realizaron hemos dicho de que es importante consultar a los ministerios que podrían estar afectados principalmente el MEC Ministerio de Educación y Ciencias Ministerio del Interior Ministerio del Trabajo para poder analizar de hecho en este momento se está analizando en el Gabinete Civil de la Presidencia se está analizando esa posibilidad inclusive a ver la posibilidad de realizar un horario escalonado principalmente para el sector público es decir existen fundamentos o lo que acá falta es recibir todas las informaciones de todos los sectores y tomar una decisión integral que beneficie a todo el país ¿verdad? Geniero yendo a otro tema nomás el tema hay un aumento de todo lo que es hidrocarburos todo el tema energético ha sufrido en el tema la guerra y compañía y se habla mucho del precio del combustible el precio del gasoil pero no se habla del precio del gas y el gas en Paraguay creo que el 99% se utiliza para cocina y hay una posibilidad económica de pasar a sistemas de inducción o sistemas eléctricos de cocción ¿se está viendo alguna posibilidad? ¿aguantaría el sistema si nosotros empezamos a salir del gas el gas de uso doméstico para ir a un sistema eléctrico de horno eléctrico de inducción magnética y compañía? el sistema eléctrico actualmente tenemos una disponibilidad de potencia muy importante por eso decía la vez pasada sobre el tema principalmente el estudio que realizamos justamente sobre la movilidad eléctrica hemos realizado un análisis considerando que siempre existen consultas al respecto ¿será que tenemos la capacidad en este momento de poder cargar la movilidad eléctrica de los vehículos eléctricos hemos realizado un estudio y el sistema eléctrico paraguayo en las condiciones actuales puede soportar la carga de 75 mil vehículos con carga lenta importante resaltar que existen tres tipos de carga normalmente se tiene lo que hoy en día se tiene en el mercado por un lado la carga lenta que tiene una potencia de 3.6 a 7 kilovatios de potencia más o menos sería de 18 mil a 24 mil haciendo una comparación de 18 mil a 24 mil BTU de aire acondicionado es decir no es mucha carga si es que se puede tener un cliente o en este caso una instalación normal de una vivienda puede realizar una pequeña adecuación y puede cargar su auto eléctrico sin ningún problema es decir la ANDE tiene esa capacidad por otro lado están los buses eléctricos o camiones pesados que ya tiene ya necesita mayor cantidad de potencia ¿verdad? de 75 a 150 kilovatios de potencia necesita para poder cargar ese tipo de carga ¿verdad? ese tipo de movilidad eléctrica ya con mayor potencia por otro lado también están las cargas lentas que necesita una potencia mínima de 22 kilovatios más o menos y la carga rápida que llega a 50 kilovatios de potencia necesita para poder cargar ¿verdad? es decir hay diferente tipo de tecnología pero nosotros desde la ANDE desde el sistema eléctrico paraguayo estamos en condiciones de soportar en este momento sería factible que el Estado desde el gobierno se plantee subvencionar la compra estoy atribuyendo al tema del gas ¿verdad? al reemplazar el gas de uso doméstico por electricidad o sea aguantaría el sistema aguantaría si aguantaría sin ningún problema podría aguantar lógicamente cuando se tiene que instalar una por ejemplo si se va a implementar el sistema de buses eléctrico lógicamente donde se tiene que cargar en las paradas se tienen que realizar las adecuaciones correspondientes como cualquier instalación nueva necesita de una inversión inicial para poder llegar hasta ese mismo lugar a nivel de distribución de energía eléctrica pero el sistema en sí está preparado para poder atender esta carga en este momento obviamente la discusión obligada en todas las reuniones hoy con el tema de la disparada del precio del combustible es ¿cuál es? ¿cómo tener vehículos eléctricos? y hoy estaba en un almuerzo y una persona que tenía un vehículo eléctrico me dice 30 mil me cuesta el tanque lleno ¿cómo 30 mil? sí, 30 mil me cuesta el tanque lleno que le dura una semana introducir esa tecnología es cierto tiene un costo ese tipo de vehículo no entre 20 mil a 100 mil dólares claro un costo importante pero nosotros tenemos condiciones de ir incorporando a nuestro mercado y desde la ANDE condiciones de dar respuesta a eso de satisfacer ese mercado definitivamente Jorge lo que acá lo que falta es realizar algunas inversiones en cargadores eléctricos para poder en las rutas ¿verdad? en ese contexto nosotros estamos recibiendo interesados inversionistas que quieren instalar cargadores a lo largo de las rutas principales del país ¿verdad? sabiendo de que en este momento todavía va a tener una pérdida considerando que todavía no va a existir una demanda considerable que pueda realmente cerrar los números y que tenga beneficio económico inicialmente ¿verdad? pero estamos trabajando en eso inclusive estamos estudiando a ver la posibilidad de inicialmente para esos cargadores se pueda dejar de cobrar el consumo mínimo porque hoy en día cuando uno tiene una instalación necesita o tiene que la ANDE factura un consumo mínimo ¿verdad? entonces para estos cargadores que se podría instalar a lo largo de las rutas principales entonces la intención es modificar el pliego tarifario inicialmente por los siguientes dos años por ejemplo dejar de cobrar ese consumo mínimo a lo efecto de propiciar que se instalen principalmente a través del sector privado como incentivo como incentivo ¿no? eso es lo que el mismo Estado el mismo la ANDE empiece a cambiar su flota de vehículos que va comprando por vehículos híbridos eléctricos para empezar también desde ahí a recortar el gasto en combustible fósil ¿verdad? que es lo que está subiendo y no producimos nosotros y no vamos a producir de hecho nosotros el año pasado intentamos comprar algunos vehículos eléctricos pero tuvimos problemas en la característica considerando que los vehículos que nosotros utilizamos son de 4x4 la mayoría principalmente para el interior del país pero si ya podríamos comprar los vehículos utilitarios principalmente para la zona urbana ¿verdad? y que realmente tenemos previsto en la próxima compra adquirir una buena cantidad de vehículos eléctricos lógicamente nosotros como Estado tenemos que comenzar a incentivar la utilización de nuestra energía eléctrica ¿verdad? que tenemos todavía en abundancia y una de las formas de utilizar es justamente el desarrollo de la movilidad eléctrica ¿verdad? yo creo que va a ser muy importante eso y es la tendencia mundial ¿verdad? de hecho la ANDE administraba los tranvías antes la famosa ATE ¿verdad? que era de la ANDE eso desapareció ¿verdad? alguna forma el transporte eléctrico también podría inclusive manejarse de esa manera y tenía vehículos eléctricos también ¿verdad? que lógicamente en forma obsoleta ¿verdad? pero se podría haber seguido con eso a lo mejor así mismo pero esa es nuestra intención la próxima compra ya un buen porcentaje podamos comprar vehículos eléctricos principalmente reitero para la zona urbana de hecho creo que en la municipalidad de Villa Elisa iba a comprar dos ómnibos eléctricos también se habló la gente de Timbó creo que es la que iba a traer ómnibos eléctricos también y era interesante la idea reemplazando los nuevos colectivos ya por la gente que renueva por vehículos híbridos eléctricos recargables no recargables hay un montón de opciones para reducir el consumo que es lo que nos está matando ¿verdad? al final y también es lo que nosotros tenemos con abundancia reitero con abundancia todavía hasta el momento en generación por sobre todas las cosas hablando de abundancia la semana pasada tuvimos este diluvio ahora tormenta ¿por qué no estamos todavía nosotros? es inevitable esos cortes yo siempre digo a veces un vientito y se cae justo un árbol un tendido eléctrico y todo el barrio sin energía eso es inevitable ¿cómo podemos? ¿qué tenemos que hacer allí ingeniero? nosotros tenemos un plan de modernización del sistema eléctrico de distribución lo que estamos apostando es en el cambio de los conductores desnudos a conductores protegidos es decir estamos retirando esos conductores tres conductores que se van arriba colocando por esos conductores ya digamos protegidos entonces cuando se cae una rama encima de esa línea si no es una rama muy grande que rompa el poste ya difícilmente sale fuera de servicio o sea no rompe aguanta si aguanta pero una rama normal ¿verdad? y el famoso subterráneo que plantean todos o sea de a poco aunque se ha hablado que en el centro se iba a hacer se está viendo están planificados yo sé que es costosísimo pero están planificados no de hecho las líneas de media tensión de 23 mil voltios en el centro de Asunción tenemos un 80% son líneas subterráneas y en el centro de Ciudad del Este también lo que nosotros tenemos dificultades son las líneas de baja tensión son los que alimentan los alumbrados públicos y también que entran las acometidas en las viviendas en las instalaciones de los clientes entonces esa cantidad de cable que se ve solamente uno de ellos es de la ANDE el resto del sistema de comunicación ¿verdad? ese es todo un tema de hecho en Ciudad del Este una de las avenidas terminamos recientemente la avenida Pionero del Este nosotros ahora en Asunción ya tenemos todo el proyecto de la calle Palma también vamos a realizar las instalaciones en baja tensión las líneas subterráneas a los efectos de limpiar como un plan piloto en el centro ¿y ese mismo entubamiento que van a hacer ustedes podría entrar porque esos cables son en el sector privado lo que hay internet cables no sé lo que se siga usando ¿verdad? Telefonía creo que ya no existe pero deja ver también ¿eso va a poder usar también el mismo caño de ustedes o no? Bueno de hecho en base a la experiencia que tuvimos en Ciudad del Este tomamos la decisión de construir nosotros los ductos para el sistema de comunicación son señales débiles ¿verdad? porque el problema principal es que si cada empresa privada también va a realizar su ducto primeramente va a ser inviable financieramente y por otro lado no puede estar rompiendo constantemente entonces nuestra intención es incluir dentro del proyecto ya un ducto para señales débiles así vamos a hacer en Calle Palma y así estamos haciendo los nuevos proyectos de líneas subterráneas pero yendo nuevamente ¿por qué no se hace todo líneas de distribución subterránea? tenemos dos motivos uno por el costo ¿verdad? el costo es 10 veces más que una línea aérea y por otro lado también se tiene que tener un buen sistema de sistema pluvial por sobre todas las cosas en la ciudad porque esta vez claro imagínate lo que tuvimos la semana pasada y esta vez tuvimos muchísimos transformadores subterráneos realmente sufrieron porque entraron todo agua en este diluvio que tuvimos la semana pasada o sea no podemos hacer sin tener antes un sistema de agua pluvial y complica y eso no está pasando en el centro de Asunción claro ya vamos a empezar por ahí no nosotros tenemos que hacer de hecho reitero nosotros imagínate cuánto necesitamos cuando vos hablás con los especialistas te dicen cuánto necesitamos para hacer un desastre pluvial en serio en Asunción 500 millones de dólares cuánto necesitamos para hacer el sistema de subterráneo 500 millones de mil millones de dólares necesitan en una cuestión que ni se va a ver porque está bajo tierra ahora cambiando un poco de tema dijiste algo ahí por ahora tenemos por ahora tenemos suficiente energía y yo sé que esto es exponencial el crecimiento del consumo y en un momento 2030 o sea desde el congreso te dice 2030 2040 vamos a empezar a tener problemas porque vamos a usar nuestra energía vamos a usar nuestra energía y nos va a faltar la ANDE está trabajando en los famosos proyectos alternativos que había de las otras represas de fuentes alternativas de energía no sé en el Chaco eólica térmica con gas boliviano solar hay proyectos hay un gente de la ANDE trabajando preparándose para eso o digamos tiene que iniciativa del ejecutivo plantearse eso nuevamente no la ANDE es la responsable de la planificación del sistema eléctrico paraguayo entonces el año pasado lanzamos el plan maestro 2021 2030 en transmisión y distribución de energía eléctrica y hasta 2040 en generación es decir nosotros tenemos proyectado a 20 años el tema de la generación de energía eléctrica que es fundamental porque yo siempre insisto por ahora porque mucha gente piensa que Itaipú ya se mete inagotable y no es así de acuerdo al crecimiento vegetativo del consumo de energía eléctrica en Paraguay en potencia estaríamos utilizando el 100% en el año 2030 acá cerquita pero no tanto o sea que yo creo que eso va a disminuir se va a cortar principalmente por la crisis hidrológica que cada día es más complicado ¿y qué tienen planificado ustedes? ¿qué están viendo? ¿qué tipo de fuente de energía? ¿qué otra fuente de energía están viendo? entonces para poder paliar y empezar estamos apostando a la generación alternativa no convencionales que son eólica y principalmente solar y pequeñas centrales hidroeléctricas que tenemos he levantado unos 23 lugares donde se podría represar y tener pequeñas centrales hidroeléctricas pero por sobre todas las cosas generación fotovoltaica es decir solar y bancos de baterías ¿verdad? porque esa es la tendencia en el mundo cual es la generación distribuida es decir grandes centrales hidroeléctricas como ya se en esta es muy complicado de hacer principalmente por cuestiones ambientales entonces la tendencia en el mundo es la generación distribuida es decir se pueda generar por todo lado que una persona pueda generar en su casa y pueda utilizar para su consumo y si le sobra pueda inyectar a la red de la ANDE y de esa manera ayudar que si muchos clientes comienzan a generar en su propia casa e inyectar a las redes si le sobra lógicamente eso también va a ayudar para poder disminuir las pérdidas por ejemplo en transmisión y en distribución de energía eléctrica y de esa manera vamos a aprovechar las potencialidades energéticas del país principalmente la solar ¿verdad? están planeando eso están trabajando en eso pero ¿cuándo se podría ir viendo más planes que se aplican y que la gente también vea ya como algo más normal más accesible el tema de los paneles solares por ejemplo que los semáforos funcionen solamente a través de esa energía bueno los paneles solares hoy en día uno puede comprar para su uso sin ningún problema pero para poder no digamos tener una legislación está en proceso tiene una media sanción en la Cámara de Senadores justamente para poder implementar se puede implementar realmente eso en Paraguay ¿verdad? y esperemos que se trate en breve en la Cámara de Diputados para que se tenga una ley adecuada para el efecto donde va a tener cuatro figuras ¿verdad? primeramente el autogenerador donde uno puede generar para su consumo y si le sobra inyecta la red de la ANDE y de esa manera la ANDE le paga por esa inyección de energía a la red un porcentaje de la tarifa por otro lado el cogenerador donde un industrial pueda generar de su proceso industrial utiliza y si sobra también vende a la ANDE por otro lado el generador en sí donde cuando sea necesario la ANDE realiza una licitación ¿una tercerización sería? así es de la generación en sí entonces la ANDE podría solamente comprar la energía generada en estas empresas generadoras y por otro lado la figura de exportador si el sector privado consigue vender consigue mercado en los países vecinos entonces pueda generar y utilizando la red de la ANDE la ANDE va a cobrar un peaje a esas empresas y pueda exportar la energía eléctrica son la figura que está en este momento en proyecto de ley con media sanción y realmente es muy importante para nuestro país para que se pueda comenzar a desarrollar la generación alternativa en este caso es fundamental a mí me encanta hablar de las alternativas en generar pensando a futuro ¿verdad? ¿cuándo decís? de acá 10, 15, 20 años te está hablando de 7 nomás ¿no? sí, así es o sea 2030 dentro de 6, 7 años ¿no? 8 años estamos de acuerdo ¿verdad? para prever para que no nos tomen prevenidos pero hoy el próximo año 2023 renovación de la nexo C y Taipú ¿qué es lo que nosotros cuál es el escenario ideal para la ANDE? vamos a hablar de la ANDE primero o sea ¿cuál es el escenario ideal? cuando te dicen ¿por qué nosotros no disponemos de nuestra energía el 50%? sí ¿podemos hacer eso? de hecho no te prohíbe que en ningún momento que se pueda tener disponible el 100% lastimosamente no hicimos las infraestructuras en transmisión en tiempo para poder retirar el 100% de la potencia ¿hay mercado para el 100% de acá? no pero si tuviera si no tenés como retirar claro ahí tenemos que hacer una última pausa ahí no más oye nosotros ya estamos hablando del futuro y acá tenemos disponibilidad y no tenemos la capacidad de usar entonces es lo que te digo pero ahí voy a completarte después vamos a hacer una pausa y a la vuelta seguimos hablando con el presidente del ANDE el ingeniero Félix Sosa ya venimos viaja tranquilo con Banco Baza pagando hasta 12 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito en todas las agencias de viajes y aerolíneas del país Banco Baza cuando quieras estamos en Bristol aprovechaba una cuota de regalo en televisores y celulares si como escuchaste te regalamos una cuota en cada televisor y celular que compres no esperes más esta promociones en todas las marcas y modelos y por tiempo limitado escucha esta super oferta celular Samsung Galaxy A12 de 64 gigas precio normal 18 cuotas de 194 mil guaraníes ahora solo 17 cuotas de 119 mil guaraníes Bristol la mejor casa de electrodomésticos del país bueno último bloque último bloque estamos con el presidente de la ANDA el ingeniero Félix Sosa eso último que preguntábamos este que nos disponemos nosotros supongamos que a partir del próximo año acordemos tengamos un plan de negociación con los brasileños cosa que hasta ahora parece no tenemos porque todavía ni siquiera definimos la tarifa de este año entre paréntesis ¿qué vamos a hacer? ¿tenemos posibilidad de usar? bueno tenemos dos a tu consulta respondiendo por un lado independientemente si vamos a utilizar todo ahora o no el tema de la generación es fundamental ver otro tipo de fuente de generación ya ahora ¿por qué? porque con este nivel de crecimiento que tenemos en promedio de 6.5% en forma anual hasta 2030 tenemos totalmente ya utilizamos así mismo entonces ahora tenemos que comenzar a generar con otro tipo de fuente de generación por eso insistimos mucho con la energía solar y bancos de batería y otro tipo de fuente de generación ese por un lado por otro lado realmente es así en el año 2019 por primera vez se pudo retirar el 100% de la potencia que nos corresponde en Yacenetá con la adecuación de las barras de 500kb hoy en día ya podemos traer el 100% de lo que nos corresponde en Yacenetá prueba de ello que el 18 de enero de este año pudimos traer el 64% de la producción de Yacenetá o sea más del 50% en ese momento lógicamente la producción estaba muy baja debido a la crisis hidrológica desde Itaipú tenemos actualmente una línea de 500kb y cuatro líneas de 220.000 voltios es decir podemos traer más de 4.000 megavatios de potencia actualmente ¿no es cierto? y en este momento está en proceso de ejecución una línea de 500kb doble terna ¿verdad? desde Itaipú hasta la futura subestación de Iguazú al concluir esa obra por primera vez en la historia vamos a poder traer el 100% que nos corresponde a la Itaipú binacional que según el plazo contractual entraría en operación en marzo del próximo año pero estamos haciendo el esfuerzo para que realmente se pueda terminar en diciembre de este año es decir a partir de ahí sí nosotros vamos a tener la posibilidad de retirar el 100% de la potencia ¿necesitamos otra vez el 100%? ¿necesitamos energía y siempre es importante tener acá a Itaipú ¿por qué? porque existen varias consultas principalmente nosotros firmamos un convenio de un memorando de entendimiento con cuatro empresas multinacionales sobre la producción de hidrógenos y en total esas empresas si es que se instalan en Paraguay su proyección es utilizar 1250 megavatios de potencia casi dos turbinas Itaipú es decir existen consultas muy importantes para su instalación en Paraguay es decir la obra más importante que tenemos en este momento para poder traer toda la potencia de Itaipú es la subestación Iguazú definitiva va a ser más negocio obviamente no seguir vendiendo pero ahora ahí entramos en la pregunta mejor negociar pensar a largo plazo y decir vamos a hacer un precio vamos a hacer que sea realmente un precio barato para que la energía sea barata o vamos a aprovechar la oportunidad de seguir vendiendo de Itaipú unos años más a Brasil caro entonces hay una cuestión pero hay que analizar y hay cuestión de números hay cuestión de números pero nosotros lo que apostamos es la utilización de la energía en Paraguay para el desarrollo definitivamente el valor económico que va a representar para el país va a ser muy importante no solamente la parte financiera entonces creemos definitivamente que lo más importante es que se utilice nuestra energía en Paraguay como por ejemplo en la movilidad eléctrica el ejemplo claro lo otro ¿qué pasa con la tarifa? el otro día habló el canciller dijo está en punto muerto eso es así ¿qué significa está en punto muerto? está el plazo marzo ya termina marzo la próxima semana ¿cómo se define eso? ¿en qué está eso? bueno realmente el canciller se refería a la revisión del anexo C considerando que la cancillería nacional había enviado una nota a la cancillería brasileña para poder iniciar el proceso de la revisión del anexo C a eso se refería el ministro ahora a nivel de la Itaipú binacional a nivel del directorio y del consejo de administración es que hasta el momento estamos discutiendo con nuestras posiciones ¿verdad? que la posición está clara de nuestra parte mantener la tarifa y el otro lado reducir la tarifa aplicando directamente el anexo C y en eso estamos de hecho la conversación es muy fluida estoy seguro confío mucho de que eso en breve se va a llegar a un acuerdo por las condiciones se está dando se está conversando muy bien constantemente y esperemos que en breve eso se solucione la tarifa para este año para poder empezar las conversaciones para el próximo año ¿por eso por cuánto tiempo puede estar así en stand-by? de hecho dificulta el funcionamiento administrativo pero se puede continuar considerando que la Itaipú Binacional está recibiendo a cuenta de la tarifa el ingreso para que pueda operar de hecho dificulta bastante el funcionamiento administrativo al no tener un presupuesto entonces esto urge la definición para el buen funcionamiento de la central hidroeléctrica esto no avanza porque no hay acuerdo Paraguay se mantiene en su postura mantener así es y por así dice tenemos que bajar también se mantiene también se mantiene pero estamos conversando existen puntos de coincidencia reitero estoy seguro que en breve se va a llegar a un acuerdo al respecto nunca tuvimos una situación como esta así este impacto tanto tiempo porque en algún lado nos estamos trancando en esta historia y también nunca se tuvo una reducción importante del pago de la deuda es la primera vez es la primera vez que también se reduce 600 millones de dólares del compromiso para el pago de la deuda de este año y lógicamente que va a existir una 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 negociación y no es fácil definitivamente porque porque cada uno defendemos nuestra postura lógicamente reitero con manteniendo el buen relacionamiento y por eso definitivamente creo que se va a llegar a un acuerdo porque existe una conversación fluida con ellos los añacuáes están dentro de la matriz ustedes están la terminación de añacuá sé que tiene una añacuá no es una central todo tiempo sino que usa excedentes pero le va a servir a la ANDE tiene una va a servir cualquier generación adicional va a ser muy importante principalmente para el horario punta de carga tenemos que recordar que el Paraguay tiene un factor de carga muy bajo es decir en un momento dado baja totalmente el consumo y en otro momento sube totalmente debido a la característica de la carga que se tiene en Paraguay que es más residencial entonces la generación adicional en punta de carga va a optimizar la compra de energía es decir en la punta podemos cubrir parte parte con Añacuá parte con Yacineta parte con Acaraud y la base normalmente utilizamos con Itaipu este tema acá nomás me pone que es un tema clave me parece si si se enojaron los brasileños con nosotros por el tema de la alta no yo creo que no a mi me dicen Brasil está molesto con Paraguay nunca superaron eso que que fue un escándalo por cierto a nivel casi le costó el gobierno amarito por cierto por lo menos a partir de ahí parece que se dio una especie no se retomó nunca más una buena un buen relacionamiento como el que se tenía antes pero yo creo que las negociaciones dentro de la Itaipu binacional nunca fueron fáciles siempre se conversaron bastante en el año 2010 tengo entendido 12 también tuvieron una discusión bastante fuerte con el tema de la tarifa es decir pero yo por lo menos no siento eso dentro de la Itaipu binacional o sea que esa conversación sigue muy fluida ¿verdad? conversamos bastante bien lógicamente dentro del marco del respeto siempre con nuestras posiciones de ambas partes por lo menos respondiendo a tu pregunta Jorge yo por lo menos no veo internamente que eso sea así porque si es así entonces yo no sé si vamos a avanzar ¿verdad? por eso que está como dice empantanado yo estaba lo de enero la avenida Bolsonaro que entiendo en Carmelo Peralta que se suspendió por las inclemencias del tiempo la excusa perfecta algunos me decían fines de enero febrero pata mal a marzo y no se define ¿verdad? y es un tema clave para nosotros definitivamente es un tema clave es un tema clave entonces hoy no nos estamos nomás ocupando de este tema porque hay otras cuestiones mucho más urgentes incendios que apagar como el que tuvimos la semana pasada con el tema del combustible ¿verdad? pero es un tema sensible y que no sé si como se destraba yo entiendo el trabajo que hacen ustedes pero es un tema clave que necesitamos destrabar lo más rápido posible no sé si a nivel de las altas partes yo entiendo el buen relacionamiento que ustedes puedan tener ¿verdad? con lo brasileño incluso el tema Itaipú pero las altas partes parece que ahí no parece que hay teléfono cortado me parece pero de todas maneras el presidente de la república está conversando también con Bolsonaro al respecto ¿verdad? y por eso creo definitivamente que eso se va a llegar a un punto de equilibrio en breve por lo menos eso es lo que yo estoy percibiendo porque estamos encontrando puntos de coincidencia para poder llegar a un acuerdo lo más rápido posible porque así como usted dijo Jorge es algo muy importante muy sensible para la ANDE es muy importante que se defina la tarifa porque es importante recordar de que también el año pasado se aprobó aporte financiero muy importante para la ANDE principalmente para el sistema de distribución de energía eléctrica ¿verdad? primeramente un 100 millones de dólares 203 millones de dólares que se va a ejecutar en los siguientes 5 años el año pasado recibimos 20 millones de dólares este año está previsto 40 millones de dólares de ese 203 millones de dólares y el 28 de mayo también el año pasado se aprobó otros 100 millones de dólares para la ANDE es decir depende de la tarifa la definición de la tarifa que esa que esa esa aprobación en el consejo de la administración de la ITE y Puginacional se concrete esa transferencia para la ANDE depende de la tarifa Ingenio gracias por su tiempo a ver cortito no existe mal el tema cambio de horario ustedes dicen el argumento técnico de la ANDE ya no corre ya depende de otras instituciones pero de la ANDE ya no ya no ahí está porque siempre dicen la ANDE gracias gracias Ingeniero muy amable cuando guste nos vamos nos vamos nos vamos gracias gracias buenas noches chau chau gracias y gracias Gracias por ver el video.